¿Cómo poner más chicas las letras en un iPhone 11? Si por cualquier cosa quieres poner las letras más chicas, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer primero es irte a la aplicación de ajustes. Una vez que estás dentro de la aplicación de ajustes, tienes que irte a Pantalla y Brillo, que está aquí abajo, ¿vale? Debajo de Centro de Control. Aquí. Ahora, cuando estás dentro de Pantalla y Brillo, tienes que bajar y te tienes que ir a Tamaño del Texto. Como ves, lo tienes aquí, ¿vale? Le das a Tamaño del Texto y ahora aquí te aparece una barrita. Con esto es con lo que lo vamos a ajustar. Si lo arrastramos hacia la izquierda, se vaya haciendo más pequeño. Si te das cuenta, aquí arriba va cambiando el tamaño, ¿vale? Ahora imagínate que lo quieres así, le das para atrás y ya quedaría guardado. Ya está, y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería, me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. En el canal tengo tutoriales de móviles y aplicaciones. Echale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Y si por cualquier cosa no te ha funcionado o tienes alguna otra duda, déjamela en los comentarios que te voy a intentar ayudar. Hasta la próxima.